¡Suscríbete al canal! Una vez que realices o abras este link, lo único que tienes que hacer es abrirlo en una página alterna y podrás colocar la donación que tú quieras. Esto nos ayudará mucho porque será un apoyo para nuestro proyecto para comprar libros, juguetes y tecnología y mil cosas más. Agradecemos mucho tu apoyo y tu donación. Recuerda que esto es un gran 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 granito de arena que pones para nuestro canal. Obviamente tú eres la persona más importante para nosotros, así que ayúdanos de esta manera. Les agradezco mucho y sigan disfrutando del contenido de Experimenta TV. La comadreja se acercó al murciélago y al notar que éste no tenía plumas, lo dejó en libertad. A los pocos días el murciélago volvió a caer al suelo y fue atrapado por otra comadreja. Sin embargo, esta comadreja sentía una gran hostilidad hacia los ratones. Nuevamente el murciélago rogó por su vida. La comadreja se negó, afirmando que desde ese día de su nacimiento es enemiga de todos los ratones. El murciélago le aseguró que no era un ratón, sino un ave. La comadreja se acercó al murciélago y al observar sus alas lo dejó volar. Fue así como el murciélago escapó dos veces. Moraleja. ¿Es de sabios adaptarse a las circunstancias? Gracias mis amiguitos por estar con nosotros y suscribirse y darle like a cada uno de los videos que presentamos aquí. Recuerda, si tú quieres escuchar algún cuento en específico o alguna moraleja, por favor háznoslo saber en la caja de comentarios que se encuentra aquí abajo. Te agradezco y que tengas un excelente día. ¡Gracias!